Tras 42 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, icono de la libertad de prensa en Nicaragua, el periodista y director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro manifestó que la persecución y la intimidación a los medios y periodistas independientes en la actualidad no está tan lejos de la realidad de los años de Somoza. Cada época tiene sus propios demonios y la dictadura de Somoza fue cruel, cerró medio, persiguió, inventó y fabricó juicios contra periodistas, la de Ortega ha sido igual de cruel y en algunos casos peor. Yo no recuerdo que en los años 60, 70 haya habido tantos periodistas exiliados como ahora. Bueno, mataron a mi padre, ahora mataron también a Ángel Gabona, asaltaron medios, ahora también se han producido asaltos a medios, confiscaciones, juicios políticos contra el de Miguel y Lucía Pineda, para mí esa es una de las peores aberraciones del continente americano, porque ellos fueron enjuiciados por ser periodistas, no por cometer o incurrir ningún delito. Asimismo afirmó que el legado de su padre en mantener la libertad de prensa en Nicaragua aún se mantiene viva en cada uno de los medios y periodistas nicaragüenses, ante la censura del régimen dictatorial. ¿Qué es lo que hay que rescatar? Me parece a mí, no solo lo que hacen las dictaduras, sino lo que hacemos los periodistas. Y mi padre fue un ejemplo de resistencia que hoy tiene vigencia, porque ese principio de no aceptar la censura ni la autocensura y de recurrir a todos los espacios. Mi padre no vivió la época digital, él era un hombre de la máquina de escribir, de la radio, del periódico, de la televisión. Bueno, hoy tenemos muchas otras plataformas para difundir la libertad de prensa y la libertad del pensamiento hermanados con los ciudadanos. En esta batalla, si la prensa no mantiene esta gran unidad, esta gran alianza con los ciudadanos para mantener viva la libertad de expresión, pues creo que esa es la clave para ganarla. Para Noticiero en Línea, Abigail Galo.